Bueno, estamos ahora con la presencia de Cristian Quesada aquí en nuestro estudio. Cristian ha venido en su calidad de guardavidas, porque cumple distintos roles. También lo hemos invitado muchas veces por el barrio, la Unión y demás. Pero hoy es el Día Nacional de Guardavidas. Cristian, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marce? Buen día. Sí, hoy es el Día Nacional de Guardavidas. Siempre hay controversias un poco porque había dos fechas. Una era el 4 de febrero, que es el día en que falleció el primer guardavidas en un rescate acá en Argentina. Que era Guillermo Volpe, un malplatense. Y bueno, desde el sindicato, desde la agrupación de guardavidas a nivel nacional, les pareció como que no estaba tan bueno conmemorar una fecha tan triste. Y bueno, se decidió modificarlo para el 14 de febrero. Así que bueno, Día del Enamorado y Día del Guardavidas también. ¿Tiene algún sentido el 14 de febrero? No, 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 no. Se modificó solamente por eso en su momento. Está bien. Bueno, lo importante acá es hablar de la función que cumple el guardavidas, que no solamente es en el mar desde ya, sino en todo espejo de agua, inclusive en las piletas. Tal cual, tal cual. Es un rol... Nosotros teníamos... Yo me recibí en el año 2006, 18 ya de guardavidas, y ya venía trabajando en piletas desde el año 99. Sí. Y bueno, siempre se hace hincapié sobre el tema prevención. El lema dice, el mejor guardavida no es el que más rescate hace, sino el que más previene. Claro. Y bueno, la cosa va enfocada un poco por eso. Así que bueno, nada. ¿Cuántos guardavidas hay en embragado? En embragado debe haber alrededor de 30, 35, y esta temporada habilitados para trabajar entre 13 y 15 guardavidas, más o menos, para cubrir los distintos espejos de agua. Porque todos los años tienen que revalidar eso, ¿no? Exacto. Todos los años, entre noviembre y diciembre, rendimos una prueba que se ha ido modificando con el correr del tiempo, adaptándolo a las necesidades, un poco al interior y bueno, contemplando distintas cosas, donde se hace una prueba de nado, una de rescate con una víctima, y después se hace un taller de RCP, manejo de defibrilador y bueno, ese tipo de cosas que siempre está bien refrescarlas. Claro, hay que aclarar que no todos los profesores de educación física son guardavidas, porque coincide muchas veces, como en tu caso, pero no necesariamente, ¿no? No, no, no. No es indispensable. Cualquier persona mayor de 18 años con el secundario terminado puede ponerse a estudiar la carrera de guardavidas. Y bueno, nada, es uno de los proyectos que tenemos pensado de la agrupación, volver a reflotar la carrera de guardavidas a Bragado, ya que nada, hay cada vez más demanda de espacios de agua y bueno, somos pocos para cubrir la demanda que hay. Entonces, es una manera de estar cubiertos. Y en Bragado, los espacios que están funcionando, piletas, veraneos, ¿tienen guardavidas? Todos no. Hay algunos que no tuvieron este verano y bueno, hicimos todo lo que pudimos desde nuestro espacio. Ahora, es obligatorio tenerlo. Sí, sí, sí. Más allá de que es la tranquilidad para el que organiza, pero también es obligatorio, ¿no? Tal cual, sí, sí. Hay una ley provincial de la época del Cafiero era gobernador, que no recuerdo en qué año, y hay una ordenanza municipal del gobierno de Orlando Costa que acopló a esa ley provincial, pero bueno, ya después nosotros tratamos de visibilizar la problemática, después está en quien toma las decisiones de habilitar o no. ¿Y quién tiene poder de policía? El municipio puede no habilitar, por ejemplo, un veraneo si no tiene ese requisito. Tal cual, tal cual. Inspeccionar, por lo menos, las que están funcionando, ver si por lo menos tiene el rol de guardavidas. Como hemos comentado acá, es como pagar el seguro del auto para la colonia. Y siempre hacemos un ejemplo crudo, pero es lo que pasa con Cromañón. Cromañón cuando se prendió fuego cayó el intendente y bueno, acá pasa lo mismo. Ojalá nunca pase, nunca se ahogue nadie, pero el primero que va a caer es el que tiene que controlar de que eso esté funcionando. Claro, tienen diálogo como agrupación, digo, tienen diálogo con el municipio. Bueno, ahora justo cambiaron las autoridades, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos estado dialogando sobre el tema con el municipio y bueno, no estaban en conocimiento y los espacios que estaban habilitados fueron habilitados antes del cambio de mandato. Pero bueno, nada, eso ya es otro tema que, bueno, cada cual se tendrá que hacer responsable de lo que habilita o no inspecciona, las dos cosas. Bueno, uno los observa sobre todo, por ejemplo, cuando vas al mar, ¿no? Cuando vas a una ciudad veraniega, la tensión que tiene que tener. Yo veo el guardavidas con tanta gente en la playa y digo, viste, hay que estar muy atento. Sobre todo pasa por eso su trabajo, ¿no? Tal cual, es la observación permanente del espejo de agua, del mar, laguna, río. Y nosotros siempre me preguntan, mucha gente me dice, ¿cómo te das cuenta que alguien se está ahogando? La cara de la persona cuando está pasando una situación complicada es totalmente distinta a una situación convencional. Y cuando me preguntan, me dicen, ¿qué recomendaciones das? Primero, no meterse en lugares donde no hay guardavidas, ya sea pileta, laguna, río, mar. Fijarse que haya una caseta de guardavidas. Y después preguntar, ¿cómo está el espacio? El río también tiene sus remolinos. El mar, si hubo tormentas, se suelen romper los bancos de arena. Hay cosas que son preventivas. Y acercarse al guardavidas y mirar las banderas también es un síntoma de cómo está el agua para poder disfrutarla. Hay gente osada que se mete donde por ahí no hay riesgos porque no sabe o porque, bueno, es corajuda. Pero también están los que saben nadar, pero también pueden tener un problema, digamos. Por ejemplo, yo suelo veranear con mi familia, con Ale y Emilio nada más. Y siempre llevamos el torpedo. Pero no paso más de la rampiente que serán 20 metros, 30 metros. ¿Qué es lo suficiente? Vos querés nadar, ya ahí ya tenés alrededor de 2 metros, 2 metros y pico de profundidad. Podés nadar tranquilamente. Entonces, ¿qué necesidad es meterte 100, 200 metros para adentro? Claro. Arriesgar tu vida a un calambre que al mejor nadador le puede pasar. Claro, claro. Entonces hay cosas que no hay conciencia. Tuvimos mucha repercusión con el tema de los kayaks, que se extraviaron eso. Acá la laguna, la laguna es peligrosa me parece a mí. Hay barro, o sea, no sabés bien dónde pisás. Re peligroso. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, ahora hay poca agua, ¿no? Pero si vos te parás en la orilla y mirás como para la otra orilla de enfrente, ves en el medio una corriente distinta. Y es el canal que está dragado ahí, que tiene mucha más profundidad, corrientada. Y no sabés, porque no se ve abajo si hay palos, si hay alambres, si hay botellas. Entonces, nada. Y es un lugar que no está habilitado para el baño, la laguna de Bragado. Entonces, no hay que meterse. Es tan simple como eso. Pero bueno. Si practican algún tipo de deporte náutico, ¿están en riesgo de alguna caída? Si llevan los elementos de seguridad, chalecos, o los chicos de Kaiser también van con sus chalecos, neoprenos y eso, no deberían tener que hacer, tener ningún inconveniente. Pero bueno. Habría que habilitar la pileta de la laguna. Eso. Sí, sí, sí. Que es una pileta baja, grande. Y bueno, hay chicos que a veces no pueden ir a un veraneo, a una colonia. Y estuvo buenísimo en el programa de Escuela Abierta de Verano. Pero bueno, sería un espacio también para recuperar eso. Está bueno. Gracias, Cristian, por venir. Y feliz día para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno. Cristian Quezada hablando con nosotros a las 10 de la mañana, 23 minutos. El programa en el que tu voz tiene otro volumen. El megáfono. El megáfono. La evolución de la radio.